Vecinos de la Colonia Galaxia 1 alzan la voz y piden la intervención de la autoridad para solucionar el problema de un tiradero de basura clandestino que se ha generado en la esquina entre la calle Agua y Paseo del Pedregal, en la mencionada colonia. A decir de una vecina del lugar que prefirió no ser videograbada ni presentar su nombre, el tiradero no se limita a la zona expuesta en el final de la calle Paseo del Pedregal, sino que se extiende a toda la parte trasera de las viviendas que colindan con un tramo de selva, malos olores, generación de fauna nociva y hasta la presencia de gente ajena a la zona, que acude al lugar para hacer sus necesidades o tirar cacharros, son las problemáticas que aquejan al lugar y en donde la vecina reconoció gran parte de la basura es vertida en el tiradero por los mismos vecinos. Finalmente la quejosa solicitó a la autoridad tomar cartas en el asunto y regular la problemática. Informado para Notivision, José María Tinoco.